Soy el chingón de chingones, señores, y a las pruebas me revito Porque está escrito en la ley de la vida, soy más cabrón que bonito No se me olvida por nada, señores, que yo vengo desde abajo Y no me le rajo a nadie, porque también soy carajo Trabajando siempre al cien, con mi raza y con mi pueblo Porque soy gente de pueblos, y también gente de honor Soy el chingón de chingones, y a mucha ley sin señor Tengo valor y es de sobra, que la vida no me cobra Nunca le he debido nada Solo basta una mirada, de mi piel y hermosa amada Ella es muy apasionada, y es de buen corazón Soy el chingón de chingones, señores, y aunque vengan los ciclones Mis acciones son las mismas, son las que hablan por mí Soy el chingón de chingones, y a nadie me le rajo Y es porque soy bien carajo También cargo mi cortita, para hacer valer mi ley Música 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 Gracias por ver el video.